Sobre dosis de pasión por ti Sobre dosis de calor intenso nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Sobre dosis, sobre dosis no logramos saturarnos Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penumbra juega con tu piel y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobre dosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro y nos logran saturarnos Sobre dosis de amor, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, sobre dosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y amarnos libres, y a cualquier hora, sentirnos presos, y estar unidos, sin compromisos, y darnos siempre, la sobredosis de amor intenso. ¿Por qué me gustas? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te entregas de cuerpo entero? Y amarnos libres, y sin compromisos, porque me gusta tu amor intenso, a cualquier hora, sentirnos presos, y darnos siempre, la sobredosis. ¡Suscríbete al canal!